Su nombre es Derek, un varoncito saludable que llegó al mundo a las 12 y 10 del 1 de enero del 2024 pesando 3 kilos con 160 gramos y es el primer bebé nacido en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Me siento muy contenta de haber recibido el año así tan bonito, tan especial. Mi hijito es lo que tanto anhelábamos con mi esposo, nosotros lo esperábamos desde el inicio ya y estoy muy orgullosa y contenta. A las 12 y 40 nació esta hermosa bebé, Alaya que pesó 3 kilos 400 y ya en brazos de su madre parece disfrutar de las visitas y él es Lian Daniel, el tercer hijo de Raquel que luce feliz tras la llegada de su hijo. No lo esperé para el día de hoy pero bueno Dios quiso que así sea y quiero agradecer de verdad de manera especial a las enfermeras, a los cetra, he tenido una muy buena atención. A la presentación de estos recién nacidos, considerados los bebés de la consolidación del Bicentenario, acudieron los ministros de Cultura, Leslie Urtiaga, de Defensa Jorge Chávez Cresta y el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Dr. Ciro Mestas. Los sentimos ahí también, están diciendo que han llegado al Perú, están diciendo que están presentes en este Perú y Centenario. Son niños saludables, niños que tienen además el acompañamiento de todo lo que es el sistema de salud y sus madres y sus padres también. Ahora en este hospital han nacido 10 niños hasta este momento, son los niños del siglo XXII porque estos niños serán la generación gobernante y la generación que trabaje por este país. Creo que nuestros niños y niñas son el legado de aquellos héroes que dieron todo por la libertad, por garantizar la paz y el bienestar de nuestro país. Vamos a garantizar su derecho universal a la salud. Las autoridades saludaron a los bebés y también les entregaron presentes, como este hermoso retablo. Y son también las primeras bibliotecas que nuestros niños están recibiendo para que se los lleven a sus casas, para que sus mamás también puedan leerles, porque aunque no lo crean, también se puede leer desde la pancita.